¿Qué pasó? ¿Qué calor hace hoy? Bienvenida. Puedes entrar. Hola. Oh, tienes un ventilador de velocidades. Ya ves, con este calor. Puedes refrescarte. Lo sabía. Sabía que lo harías. Buenos días. Nada de buenos días. ¿Sabes qué hora es? En fin, qué calor hace. ¿Tú también? Bueno, es lo normal. Pues no.